Zoe Robledo informa que los recursos del programa La Clínica es Nuestra serán administrados por 11.816 comités de salud para el bienestar. Con esto concluye la transferencia de 5.087 millones de pesos a los estados que firmaron el convenio con el IMSS-Bienestar. Líderes de 17 países urgen a Israel y jamás a aceptar la nueva propuesta de alto el fuego. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, solicita, es hora de que la guerra termine. El San Diego FC anuncia el fichaje de Irving Chucky Lozano. Será el primer jugador franquicia en la historia del club a partir del 1 de enero de 2025. La nueva sede de la Cineteca Nacional se enfocará al arte y la enseñanza. Contará con ocho salas de proyección, con capacidad para 2.160 espectadores. Estará ubicada en el extremo oeste de la cuarta sección del bosque de Chapultepec.